Si escuchan ruidos es por esta cosa Ok Hola, hola, yo soy Mar, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les voy a enseñar a sacar los moldes básicos de pantalón Desde un pantalón que ustedes ya tengan Ya hice los moldes básicos de la playera Les voy a dejar el video por aquí en la pantalla y en la cajita de descripción Por si lo quieren ir a ver Estos son los moldes del pantalón Y tener así los moldes les va a facilitar muchísimo La forma de trazar y de patronar Porque solo los calcan y ya de ahí pueden transformarlo como ustedes quieran En serio es muy útil tenerlos Así que los dejo con el video para que aprendan a hacerse sus moldes básicos de pantalón Lo primero que hice fue ponerme un pantalón Que me queda bien pegadito al cuerpo Y que me llega hasta la cintura Medí mi contorno cintura y mi contorno cadera Y con alfileres marqué en qué parte está mi cadera sobre el pantalón Doblé el pantalón a la mitad Dejando la parte trasera en el interior Para marcar la pieza delantera Asegúrate de estirar muy bien el pantalón Para que no te quede ninguna arruga Y marques bien la forma que tiene Vamos a trazar en el papel todo el contorno Recordando que la línea de cintura es la más pronunciada También vamos a pasar las marcas de la altura de la cadera que le pusimos al pantalón Y vamos a unir esos puntos en línea recta Después pasamos un cuarto menos una pulgada de nuestro contorno cadera Del centro hacia el costado sobre esa línea Afinamos en recto la línea del centro para arriba desde la línea de cadera Y afinamos también la línea de la cintura con curva Pasamos un cuarto de nuestro contorno cintura menos una pulgada Del centro de la cintura hacia el costado Unimos el punto de la cintura con el punto de la cadera Siguiendo la forma que trazamos pero con regla Y continuamos afinando el resto de las líneas en recto o en curvo Dependiendo de cómo nos indique el trazo original Les recomiendo que marquen que esa es la pieza delantera Y ya pueden recortar por todo alrededor Para trazar el lado trasero del pantalón Igual lo vamos a doblar a la mitad Pero esta vez vamos a dejar el lado delantero en el interior Calcamos todo el contorno sobre el papel También vamos a pasar los puntos de la cadera Y los vamos a unir en recto Ahora vamos a pasar sobre esa línea Un cuarto de nuestro contorno cadera Más una pulgada Que es la que le quitamos al delantero Porque en la parte de atrás tenemos más volumen Y compensar así la medida Va a hacer que la línea del costado Nos quede bien en el costado Afinamos en recto el centro Y con curva la línea de la cintura Y pasamos sobre esa línea Un cuarto de nuestro contorno cintura Más una pulgada Cerramos el costado con línea curva Y afinamos todas las demás líneas En recto o en curvo Según nos indique el trazo original Marqué que esa era la pieza trasera Y recorté por todo alrededor Y listo Ya quedaron los moldes básicos del pantalón Eso fue todo por el video de hoy Espero que les sea muy útil Van a ver que con estos moldes Vamos a hacer muchísimos pantalones En el futuro Así que esténse pendientes Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Para que no se pierda ningún video que viene Muchas gracias por ver este video Tengan una bonita semana Sean felices Y nos vemos el próximo viernes Adiós ¡Gracias! 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 Gracias.